Los manifestantes salieron a las calles de la capital británica para reclamar respuestas de las autoridades a las cuales acusan de actuar con lentitud e indiferencia con las víctimas. La primera ministra Teresa Maya ha anunciado que hay un fondo de unos 38 millones para ayudar a los afectados. Gracias por ver el video.